Chayle al Estudios, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal donde les voy a mostrar 10 equipos que yo he utilizado y les voy a recomendar para que inicie un modo carrera con ellos son equipos del continente americano, el otro lado del charco pero tengo que hacer algo, tengo que hacer énfasis en que los modos carrera con equipos americanos a mi personalmente no me llaman mucho la atención, no me entretienen mucho, me aburro yo creo que a las 2 o 3 temporadas por la falta de competencias, la falta de licencias y muchas otras cosas por ejemplo que no esté la liga brasileña, esto afecta muchísimo y al final del video les voy a dar una recomendación de que pueden hacer esto con estos equipos el primer equipo que les muestro y ya lo han visto en la pantalla es el Columbus Crew un equipo muy interesante allá en Estados Unidos, todos los equipos en Estados Unidos tienen el mismo presupuesto salarial así que si les muestro el siguiente equipo que es el Toronto Raptors, el equipo de basquetbol, el Toronto FC es otro equipo similar que tiene jugadores muy interesantes y que se han armado prácticamente a base del dinero que tienen para tener jugadores como Jovinko, Altidor y Michael Bradley un equipo muy interesante para tener un modo carrera y en la MLS que pues si tienen más licencias que otras ligas pero la verdad de repente si te aburres a las 2 o 3 temporadas el otro equipo que les quiero recomendar es ahora de México, nos vamos a México les voy a recomendar al Atlas, el Atlas también tiene jugadores interesantes y también ya saben que a mi me gusta tomar historias para iniciar modo carrera el Atlas solo tiene un título en toda su historia y fue hace ya más de 50 años así que tu trabajo si tomas al Atlas sería pues darle un título, no armar al Atlas para darles un título pero aquí mismo en México si no te interesa el Atlas te puedes ir a tomar al Querétaro otro equipo interesante para tomar en el modo carrera porque tienen jugadores como Ronaldinho yo creo que con esto ya le llamé mucho la atención si no sabían que aquí jugaba Ronaldinho jugadores también como Daniliño o Ciña que son jugadores muy buenos en medio campo y pues también tendrían que armar este equipo porque en otros sectores del campo no digamos que están tan bien y jugar la liga de la MX tanto de la apertura como el clausura para intentar coronarte como el campeón de México ahora nos pasamos a Argentina, en Argentina no he tenido mucho tiempo de jugar modo carrera con equipos americanos y por eso mismo que les he hecho pero he jugado dos, uno de ellos fue con Newell's Old Boys sobre todo por Maxi Rodríguez, por Escoco, Villalba, Milton Casco que fue como el gran descubrimiento que hice con este equipo es un equipo que les recomiendo muchísimo, tiene una afición hermosa y tienen de verdad mucha, mucha rivalidad allá en Argentina yo creo que en Argentina hay todas las ligas que puedes tomar acá en América es la más competitiva o la mejor que puedes tomar el otro equipo que tomé y a lo mejor aquí muchos se pueden enojar a lo mejor con Newell's Old Boys ya se enojaron fue el Boca Juniors, el Boca Juniors básicamente lo tomé por su historia y porque tienen licenciado La Bombonera que es un estadio que a mí me parece hermoso yo creo que se pudiera hacer más con la afición para que hubiera animaciones antes de los partidos, sería increíble ¿no? y pues tienen jugadores obviamente muy interesantes y tienen muchísimo dinero, yo creo que ese puede ser el único el único contra que tengo contra este modo carrera pero igual les puede servir muchísimo en un modo carrera Boca Juniors y de ahora nos vamos a Chile en Chile sí he jugado mucho menos en Chile y Colombia porque no conozco de muchos jugadores los equipos que he tomado por ejemplo fue la Universidad Católica la U Católica creo que está bien dicho aquí lo tomé por jugadores como Bottinelli que lo llegué a conocer aquí en la Liga MX también tiene a un juvenil muy interesante en Diego Rojas y pues me pareció un buen modo carrera me entretení pero repito dos o tres temporadas entretuve y el otro modo carrera fue el Once Caldas el Once Caldas lo conozco más que nada por la Copa Libertadores y perdón el O'Higgins el O'Higgins es el que sigue aquí mismo en Chile el Once Caldas es de Colombia ya hice un spoiler O'Higgins lo tomé básicamente por Droguet que también lo conozco aquí por su efímero paso por México y Fuentes, César Fuentes un juvenil muy interesante que puede jugar tanto de lateral como de medio volante de medio central muy muy interesante y ahora sí nos pasamos a Colombia donde está aquí sí tengo básicamente conocimientos muy muy básicos del fútbol colombiano el Atlético Nacional que es el actual campeón de allá de Colombia y que prácticamente el Monterrey lo compró todo y pues es el equipo que decidí tomar por un modo carrera y también hice fichaje sobre todo de jugadores sudamericanos pues es el otro contra que tiene desde acá en América no es muy realista que fiches jugadores europeos a menos que sean españoles o portugueses y es muy raro y el otro equipo como hice spoiler antes pensando que seguía el Once Caldas fue el Once Caldas de Colombia y como dije lo conozco más por lo que hizo o lo que ha hecho en Copa Libertadores un equipo yo creo que histórico de acá de América y la ley youtuber o sea aquí va mi recomendación porque esto es lo que les había dicho al inicio del video lo que yo haría normalmente con o bueno recientemente he hecho con estos equipos es mudarlos en el modo carrera tienes la opción como pueden ver si presionas Y en el Xbox One de cambiar equipos los puedes poner en otras ligas y lo que hago por ejemplo es que equipos mexicanos equipos de Colombia de Chile de Argentina de Brasil no los llevo a Europa los llevo a ligas no sé por ejemplo la liga española hacia el ascenso a la primera división dependiendo de la cantidad de estrellas que tenga el equipo de jugadores que tenga los llevo a los argentinos también los llevo a España colombianos dependiendo a una superliga se podría decir ya sea al ascenso o al descenso y esto ya es otra recomendación pero no necesariamente equipos americanos por ejemplo de la liga australiana de Dinamarca los equipos que están en el resto del mundo como Ucrania digo como Ucrania como el FC Shakhtar el Shakhtar Donetsk también los muevo los pongo por ejemplo el Shakhtar Donetsk en la liga rusa a los de Australia o los de Sudáfrica los pongo en la liga italiana o los de el Olympiacos o el PAOK los pongo en la liga italiana y es algo que pueden hacer que si le resta totalmente todo el realismo que les puedas poner a un modo carrera en FIFA pero lo puede hacer algo entretenido y una vez al año no hace daño si esto te puede llamar la atención hacer esta clase de superligas o mover a los equipos para que haya más competiciones y para que esté más interesante no el modo carrera porque si en América aún está muy limitado por el tema de las licencias y creo que se puede trabajar muchísimo más en América porque yo creo que en América somos más los que compramos el FIFA que en Europa somos más así de fácil y nos encanta el fútbol y espero que FIFA trabaje cada vez más en ello y pues la ley de futuros básicamente eso es todo eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa en la sección de comentarios te invito a que tú como colombiano chileno argentino nos pongas recomendaciones de modo carrera que en América o como podemos hacerlo más entretenido porque deberíamos tomar un equipo para utilizarlo en nuestro modo carrera no olviden comer frutas y verduras y que ahí no solemos YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!